Zócalo Saltillo, el líder en información. Es algo que no comprendo aún porque miedo hay, miedo existe por mi familia, por mis hijos, pero yo siento que iban a matarme, que iban por mí. Para matarme fue algo, la verdad fue algo que yo le agradezco mucho a Dios que se le haya caído la careta, porque en caso de que no se le hubiera caído esa careta me hubieran disparado ahí. En caso de que no hubiera llegado mi hermano a salvarme, a mí me hubieran llevado, me hubieran matado, no sé qué hubieran hecho. En caso de no haberlos reconocido, mi hija no estuviera aquí con mi familia. Y eso es por mi trabajo, es mi trabajo, es lo que hago, es lo que voy a seguir haciendo, voy a seguir informando. No me voy a agachar, no me voy a agachar este tipo de situaciones, ahora menos, ahora menos me voy a agachar porque veo que es mucho el miedo que ellos tienen que se diga lo que pasa, que se diga la corrupción en la que están. Y si así es el miedo de ellos y ya actuaron así, cobardemente, pues yo me lo voy a doblar, me lo voy a doblar mi esposa, claro, todos tienen miedo. Mi madre, mi padre ayer se puso malo porque él les dio ético. Todos, al momento de verme tirado en la calle y sangrando, ya después vi las fotos. Entonces, fue un miedo y un pánico para todos, pero en lo que les digo, a veces cogemos nuestro trabajo. A mí me gusta mucho informar, no me gusta doblarme y ahora menos lo voy a hacer, menos lo voy a hacer. Y pues ahora sí que ya viví esto y si hay miedo que llegue a pasar otra cosa, pero vamos a seguirle adelante, no vamos a seguirle adelante. Fíjate que yo, a lo que pasó y a lo que veo, yo siento que es por parte de la Procuraduría, por parte de esta persona. Yo lo siento así porque son escoltas del Procurador. ¿Quién más puede tener poder sobre ellos que no sea el Procurador? Pues el que les paga. El que les paga, el que lleva toda la nómina, el que lleva el dinero. Entonces, yo siento que es por ahí porque, por otra parte, yo no lo veo. Fue algo tan minucioso, hacer una, cerrar calles, el, que te vuelvo a repetir, si no se le cae la careta, el que me hubieran logrado subir al carro, ¿qué me iban a hacer? A los medios de comunicación como ustedes, a todos mis compañeros, a todos, principalmente les digo gracias por apoyarme, por estar conmigo. Y otra, de que no nos dejemos, que tenemos que seguir luchando por esta libertad de expresión que cada día y cada día quieren coartarla más, quieren callarnos más, que no tenemos garantías, no hay garantías, no hay garantías en Coahuila ni en Saltillo, la capital, no hay garantías para los medios de comunicación, menos para la gente. Eso me pasó a mí, que yo informo vía redes sociales, principalmente, y para mis medios de comunicación también, pero eso me pasó a mí, los reporteros que andan en la calle cubriendo notas policíacas, que son más fuertes, ellos no tienen nada de garantías, jamás, nunca han tenido. Entonces, no hay garantías. Yo pido garantías a las autoridades, para todos que no queden una firma, que no queden una firma, que no queden un papel. Urge garantías para los medios de comunicación, que nosotros somos más que nada los que informamos a la gente, los voceros de la gente que no puede hablar a veces tampoco, o pedirle algo a una autoridad. Nosotros somos los voceros y, aparte, somos los informantes de ellos, para decirles lo que sucede con las autoridades, lo que pasa en nuestro Estado, lo que pasa en México, y no es justo que nos traten de callar de esta manera y decirles que, pues, urge garantías para la libertad de expresión. Urge las autoridades que, ahora sí que, no porque me haya pasado a mí, al rato le llega a pasar a otra persona, al rato le llega a pasar a un fotógrafo, al rato no nos damos cuenta de qué es lo que hacen con algún compañero. Por mí se dieron cuenta porque había mucha gente, mucha gente que fue lo que me ayudó y que nuevamente me vuelven a salvar la vida, la gente, la gente nuevamente me vuelve a salvar la vida. Y ellos, junto a mi familia, me vuelven a ayudar. Entonces, imagínate, algunos de los reporteros que a veces andan solos cubriendo notas. Vengo de una familia de periodistas, tanto mi madre como mi padre fueron, mi madre fue también periodista. Mi padre lo sigue siendo ya tantos años. Mi padre le han pasado cosas peores o similares, por lo mismo que jamás he agachado la cabeza a él. Y yo voy a seguir, voy a seguir trabajando en esto. Es mi pasión informar, mi pasión informar. Si una vez me salvó la vida la gente en aquella ocasión, que gracias a ellos que tuitearon que me habían levantado unos policías, me salvaron la vida. Y ahora me vuelven a salvar la vida nuevamente al salir a las calles y pedir auxilio y gritar. Yo tengo ahora sí que seguir en esto, tengo que seguir con la gente, tengo que seguir trabajando en esto. Es lo que me apasiona y es lo que me gusta y es lo que escogí. Y no me voy a agachar, no me voy a agachar ahora sí, pero que ahora sí que más, tener más precaución en ver lo que está alrededor de lo que gira de nosotros. Vale la pena porque a mí me encanta mi trabajo, me apasiona tanto el informar, el mantener a la gente informada, el decirle lo que sucede, el decirle lo que pasa, el decir algunas cosas que algunos medios no dicen. A mí la verdad me gusta hacerla porque hay gente que ya pide la verdad, que pide que digamos lo que sucede realmente. Igual y no vale la pena a veces porque tengo una familia grande, tengo hijos y me ha dicho mi esposa, pues sí es tu trabajo, pero te llegan a matar y tus hijos están chicos. Ellos qué van a hacer a futuro. Pero yo te digo pues es mi trabajo lo que voy a seguir haciendo. Gracias a Dios, Dios es muy grande y aquí me sigue teniendo.